Participar en este mercado de la verdad, como se llama este ejercicio, que consiste en nos ponemos unos expertos en distintos temas que tienen que ver con la verdad del conflicto y personas van pasando para un diálogo de manera que los que más o menos sabemos del asunto contamos lo que sabemos, las personas que pasan por las mesas nos presentan sus preguntas, sus puntos de vista distintos, porque la idea es, como la verdad es una construcción colectiva que nos oigamos los unos a los otros, que uno por ejemplo, que a uno le desbaraten sus puntos de vista y tenga que humildemente aceptar que hay otras maneras de ver las cosas, porque cada vez más hemos aprendido en la comisión que esto es un asunto de escucha entre todos y que esto lo construimos desde las diferencias, las diferencias políticas, las diferencias de cómo concebimos la seguridad, las diferencias de cómo concebimos el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.